Un alivio principalmente para lo que son los cauces de los ríos que estaban por demás bajos en niveles totalmente anormales por la sequía que veníamos teniendo. Si bien ayer ingresó otra creciente de menor envergadura a la que está ingresando hoy, eso ya nos alivió un poco. Y con esta creciente que ha tenido un pico máximo de 3 metros sobre el río San Antonio, una creciente de baja, mediana intensidad, viene bien porque no solamente va a ir cambiándole de a poco el aspecto a lo que es el lago por la foto, pero sí aliviar el tema, como dije anteriormente, de los niveles de río porque estábamos en una situación hídrica muy complicada. ¿Cuánto ha llovido? Mira, ha habido distintos porcentajes, o sea, ha sido una lluvia que se ha desarrollado en 12 horas aproximadamente, ha empezado a llover desde primeras horas de la madrugada, con lo que es en algún lugar de la cuenca alta, que es sobre la cima de los gigantes, hemos tenido algunos promedios de 63 milímetros en otros sectores de 58, en otros de 40, 44, cuenca media que le llamamos. Con lo cual, bueno, eso ha hecho que tanto por el San Antonio como los Chorrillos, las Mojarras y el Cosquín tengan buen ingreso de agua. Trae alivio, pero el embudo está como la postal mostraba hace unos días. Sí, sí, esto, si bien le va a hacer un aporte, pero todavía falta mucho para poder tener el lago en su nivel normal. ¿Cuánto falta en metro? Y debemos estar más o menos, no tengo el último dato, pero estamos fácil 4 metros, 4 metros y medio por debajo del nivel normal de lo que es el lago San Roque.